¿Qué es la pata fundamental de la actividad de ADIGITAL? Soy el director de ADIGITAL. ADIGITAL es una asociación, es un colectivo de empresas, ahora mismo somos 500 empresas en España, y la pata fundamental de la actividad de ADIGITAL siempre ha sido el comercio electrónico, es como podemos llamarla patronal oficiosa del comercio electrónico en España. E igualmente dirijo el sello de confianza online, que hoy son 2.500 sites en España, unas 2.000 empresas que tienen el sello de confianza online, lo que es posiblemente una de las iniciativas europeas, o una de las iniciativas de este calado, de autorregulación más importantes a nivel europeo. Entre las cosas que hacemos es dar servicios a empresas, pero hay una parte que llevamos haciendo desde hace 4 o 5 años, que es temas de internacionalización, es decir, colaboramos con ICEX, también son todos los partners en este proyecto, llevándonos a empresas españolas a mercados como Brasil, como Estados Unidos, Costa Este, Costa Oeste, ahora Shanghái, y tenemos un puente permanente con Londres, con la oficina de UKTI, que es la oficina de inversiones de Londres del exterior. Entonces hay una actividad bastante importante ahora en este ámbito, no solo ya en la digital, sino a nivel, pues os diría, nacional e incluso europeo. El comercio electrónico es una parte muy importante de la agenda digital europea, es una parte muy importante de la agenda digital en España, la internacionalización también es una parte muy importante de esta agenda, digamos que van las dos cosas unidas, el mercado español, como supongo que muchos de vosotros conocéis, pues se está estrechando y el comercio, o sea estrechado, el comercio electrónico es uno de los canales, pues iba a decir lógicos o sencillos, que no lo es en absoluto, pero naturales para salir fuera. Ahora hay multitud y una gran cantidad de oportunidades, de plataformas, de medios, de herramientas que no se tenían hace años, es más fácil exportar a través de este canal ahora de lo que lo teníamos hace 10 u 8 años, pero también es más complicado escoger los partners adecuados, escoger las estrategias adecuadas y de lo que más básicamente se va a tratar en este proyecto. Tenéis a continuación de mí una charla sobre medios de pago de Jordi Pascual que encuentro crítica para todo esto. Tenéis la suerte de contar con unas personas que mejor conoce esto y además es que precisamente el tema de medios de pago es una de las cosas que más ha cambiado en estos últimos años y que más va a cambiar. Hay incluso un proyecto europeo de homogenización de todo este ámbito y va a haber muchos cambios en el futuro cercano. El tema de movilidad y el tema de medios de pago son de las cosas que más han evolucionado. Os voy a plantear la charla en dos partes muy diferenciadas. Voy a hablar de fundamentos, es decir, vamos a hablar de cuatro detalles, de cuatro temas básicos alrededor del comercio electrónico. Pero en primer lugar hablaremos de cifras, hablaremos de mercado, hablaremos de algunos datos que sean un poco relevantes para situarnos y en segundo lugar de algunos aspectos críticos o algún aspecto crítico que hay que tener en cuenta al hablar de un negocio de e-commerce. Yo no os he preguntado, pero no sé en qué fase estáis, yo revisé las empresas cuando nos las pasaron, pero ¿cuántos de vosotros tenéis ahora mismo ya un proyecto de e-commerce lanzado? O sea que prácticamente sabéis, los que habéis levantado manos sabéis bastante más que yo de todo esto. O sea, no os vais a encontrar con ninguna sorpresa en lo que yo voy a contar aquí hoy. Simplemente son unos datos, yo os digo, muy generales. Para ponernos un poco en perspectiva, en España no vais a encontrar, ni en España ni fuera, vais a encontrar cifras de comercio electrónico, vais a encontrar estadísticas de comercio electrónico que realmente os ayuden. Esto es un problema que compartimos, excepto en mercados que son muy transparentes, como pueda ser Estados Unidos. En el resto de mercados hay muy poca información, empezando por España. En España hay dos fuentes de datos de comercio electrónico, una es la CMT, que desgraciadamente va a dejar de hacerlo, y el otro es Red.es, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de Información. Ambas entidades publican dos estudios diferentes. El estudio de Red.es es un estudio de datos de panel, de datos de demanda, se le pregunta a unos panelistas lo que han comprado el año anterior online, con lo cual tiene un sesgo bastante importante. Y en el otro caso, en el caso de la CMT, son los datos, es un registro, son los datos que facilitan las procesadoras de medios de pago en España, es decir, aquellos intermediarios tecnológicos, eso os explicará después Jordi, para lo que no lo sepáis, que hasta hace unos años eran Sermepa, Euro 6.000 y 4B, ahora son dos solos, Red.es y Euro 6.000, que procesan todas las operaciones de comercio electrónico que se producen en España, con tarjeta española o bien con banco adquiriente español, es decir, con vuestro banco cliente. Entonces este dato es un dato bastante fiable en cuanto a volumen, pero no en cuanto a la desagregación, es lo que falla aquí. Pero el dato de volumen que nos ofrece la CMT es el más exacto de todos, porque ya os digo, es un dato de registro. Y es básicamente este que tenéis aquí. Está obtenido de los datos de la CMT, el último dato aquí es una estimación, porque la CMT se ha quedado en el segundo trimestre del año pasado, pero aproximadamente en España, en transacciones con tarjeta de crédito o débito, estamos en unos 11.000 millones de euros de volumen. Digamos que si añadimos aquí lo que pueda estar facturando Paypal en España, que es un dato bastante que no se tiene a mano, lo que se factura contra reembolso, lo que se hace transferencia incluso, podríamos estar hablando de un mercado de unos 14.000 millones de euros en España ahora mismo. Nosotros organizamos la semana que viene un evento, el Fraude Medios de Pago y Fraude Online, en el que participan todos estos players y en el que vamos a dar una cifra parecida en cuanto a utilización o uso de medios de pago en España. Actualmente el 80% en España de las transacciones se hacen a través de TPO virtual, a través de tarjeta de crédito o débito. Para que sepáis, España es el segundo país de la Unión Europea en tarjetas de crédito en manos del público. El primero es UK. Y UK es posiblemente el país del mundo más maduro en comercio electrónico, posiblemente más que Estados Unidos. Esto es bastante relevante. Como podéis observar, en España, teniendo en cuenta estos datos, no deja de crecer el canal de comercio electrónico. Si usamos, si analizamos o si echamos un vistazo a la otra fuente de datos, que es Red.es, o que os comentaba antes, los datos de panel, pues un poco la evolución es similar. ¿Por qué está creciendo? Bueno, hay una especie de razón lógica, o digamos que hay un crecimiento orgánico. Cada vez hay más oferentes y cada vez hay más internautas compradores. Si hacemos caso de las cifras que nos está ofreciendo Red.es, en España, lo que hemos comentado antes, hay 28 millones de internautas y aproximadamente unos 14 millones de internautas compradores. Esas cifras, bueno, como todas las cifras que os voy a plantear aquí, hay que cogerlas con papel de fumar. Es muy complicado, ya os digo, establecer o tener criterio a partir de las pocas cifras que tenemos en el mercado. Ya os digo que en España y en el resto de Europa. Todas las asociaciones hermanas nuestras que trabajan en la UE 27 tienen los mismos problemas que nosotros. La poca transparencia de las empresas a la hora de ofrecer datos y las pocas fuentes que hay. Entonces, en vuestros sectores, en vuestros nichos o en aquellos mercados a los que os vais a dedicar, el mayor problema que vais a encontrar es que no vais a tener datos de esto. Y que os vais a tener que fiar por, pues bueno, no iba a decir sensaciones, pero por otra serie de información que no tienen que ver con estos datos de mercado que no se disponen en comercio electrónico. En cualquier momento me podéis parar. Yo os digo que la presentación inicial va a ir un poco para situar una fotografía del comercio electrónico. Primero en España y en algunos países que nos rodean. Lo que sí es relevante, que yo creo que también afecta aquí, es que si nos ofrece este dato la CMT, es lo poco que España vende fuera a través de comercio electrónico. Aquí tenéis una comparativa hecha por nosotros del total de ventas de empresas españolas. Este es un dato ya cocinado de lo anterior. Aquí intentamos simplemente reflejar los datos de venta de empresas españolas, por eso veis que es un dato inferior, y lo que venden en España y lo que venden fuera. Como podéis ver, la diferencia es bastante grande. Esto podemos llamar balanza comercial online, pues es deficitaria. Esto sucede en casi todos los países de la Unión, por ejemplo, excepto en un país como Estados Unidos, y como podéis imaginar que tiene grandes players, como puedan ser Amazon, como puedan ser estos grandes comercios electrónicos. El resto de países europeos tienen el mismo problema. De hecho, no existe, que es uno de los grandes proyectos que hay ahora mismo en Europa, un mercado único online europeo. Hay multitud de trabas a la hora de vender en diferentes países de la Unión. Esto es algo que la comisaria Cruz está intentando superar. Como podéis imaginar, esto, en un país como España, que tiene esta forma de Estado, con las diferentes autonomías, incluso con diferentes competencias cedidas, competencias que pueden afectar a temas de comercio minorista, pues es un poco también una quimera. No solo tenemos problemas en Europa, sino que tenemos problemas dentro de España para vender en algunas provincias. Son problemas que se pueden superar, pero os aseguro que a veces se convierten en auténticas pesadillas. Por ejemplo, Cataluña tiene un código de consumo diferente al resto del Estado, y esto hace que haya ciertas cosas que, si quieres cumplir con la ley, tengas que cumplir si quieres vender en Cataluña, que no son las mismas que si quieres vender en Segovia, si quieres vender en Galicia. Pues imaginamos esto en la OV-27. No solo diferentes regulaciones de consumo, diferentes regulaciones de protección de datos, que es una parte muy importante de todo esto, logística y medios de pago. Veréis cómo, y esto se lo preguntaréis a Jordi, cómo a veces se convierte en un auténtico demonio vender en Hungría o incluso vender en Estados Unidos, a veces, por tonterías o por aspectos que no se conocen bien en el tema de medios de pago. Pues todas estas barreras es lo que se pretende ahora mismo eliminar o lo que se está estudiando para eliminar a nivel europeo, porque no existe, y esta es la razón fundamental, un comercio electrónico transfronterizo en Europa. No existe como tal. Realmente casi todos los países tienen un esquema muy parecido. Hay países que, lógicamente, son más avanzados, o que tienen grandes jugadores, como os comentaba antes, como puedan ser UK, como puedan ser Francia, pero incluso en Alemania sucede esto. ¿Conocéis algún gran e-commerce alemán? ¿Alguno? ¿No conocéis, no sé, Zalando, por ejemplo? Bueno, el principal e-commerce alemán es una gran empresa de retail que se llama Otto, no sé si conocéis o habéis oído hablar de ella. Os digo que es una empresa muy grande a nivel alemán, pero es una empresa que tiene poca presencia afuera. Es cierto, estas empresas como Zalando, que pertenece a un grupo y a unos hermanos, ¿cómo se llama? ¿Sangwell? Bueno, son tres emprendedores, sobre todo uno de ellos, que lo que se dedican fundamentalmente es a hacer copycats, a copiar proyectos que funcionan en otros sitios y a replicarlos en Alemania y dispararlos. Es realmente uno de los proyectos más exitosos a nivel europeo, pero es el único, que es un poco reconocible fuera de Alemania. Sin embargo, si podéis conocer empresas como Bonprive, por ejemplo, es una empresa francesa, como Pixmania, entonces algunas empresas sí que han conseguido superar todo esto a nivel transfrontalice en Europa, pero es realmente complicado hacerlo, no es fácil. No sé los que tenéis ya proyectos de e-commerce, cómo os estáis desenvolviendo, también depende un poco del producto que se venda, pero por diferentes cuestiones que pueden venir derivadas de diferentes legislaciones, de problema logístico, que es serio, problema logístico es bastante serio, no es lo mismo vender vino, en el caso de España, sacar vino fuera, que una empresa inglesa venda vino a España, a ellos es bastante más sencillo que para nosotros, es curioso esto. Temas de medios de pago, pues como os decía, es complejo todo esto, pero es un tema que está a nivel institucional, al más alto nivel, es decir, ahora lo que se pretende es superar todas estas barreras porque se entiende que el comercio electrónico, uno, es un muy importante generador de empleo, ahora se estima que por cada empleo, por cada 2,6 empleos que se destruye en la economía tradicional, perdón, por cada empleo que se destruye en la economía tradicional, el comercio electrónico y la economía digital puede crear 2,6, con lo cual se está invirtiendo bastante en esto, y además se entiende, como aquí es el fundamento de este proyecto, que el comercio electrónico es esencial para la exportación. Entonces, es lo que os quería plantear un poco aquí las dificultades que existen a la hora de vender fuera, y la no realidad de esta promesa del comercio electrónico que sirve realmente para ampliar otros mercados, luego ponerlo en la práctica es realmente complicado. Hay empresas españolas que han tenido experiencias fuera, hay empresas de retail, sobre todo, por ejemplo, Privalia o Bybee, que pertenece a Amazon, enseguida nacieron con este enfoque global, Privalia muy rápido, se lanzaron los mercados latinoamericanos, y Bybee lo hizo en mercados europeos, y bueno, ahí están, sufriendo todos estos vaivenes, pero con dificultades, pero en primer lugar tienes que ser una empresa con el suficiente músculo para hacer todo esto, sobre todo si te dedicas al retail. Una pregunta, ¿alguien sabe cuál es la empresa de comercio electrónico más grande que hay en España? ¿Cuál es el proyecto de comercio electrónico? 100% comercio electrónico. ¿Quién dirías que es? Bueno, Zara podría ser, pero creemos que no llega a esas cifras. ¿Nadie lo sabe? eDreams es la empresa más grande de comercio electrónico de España. No sé si conocéis bien eDreams, eDreams es un proyecto que nace al principio prácticamente del comercio electrónico, es un proyecto a caballo entre Silicon Valley y España, y hoy por hoy es un grupo europeo, el grupo Odigeo, muy potente, con un gran número de empleados, y es una de las empresas, pues yo os diría, el orgullo del eCommerce español, luego vienen más, lo han hecho muy bien, pero eDreams es una empresa con un tamaño bastante relevante en su sector a nivel europeo. Zara es complicado saber lo que está vendiendo la tienda online, como sabéis son empresas bastante opacas, y también os diría que este dato os lo confirmará Jordi Pascual a la entrada, por ejemplo, en esta cifra que os planteo aquí, muy posiblemente las ventas de Zara no estén reflejadas, porque Zara no procesa en España los pagos, los procesa a través, si no estoy equivocado, a través de un gran procesador mundial que se llama World Bank o el Royal Bank of Scotland, no sé exactamente con quién está procesando ahora, pero no procesa en España, con lo cual la CMT solo tendría acceso a los datos de españoles, de tarjeta española que compran en la tienda de Zara, pero no lo que Zara vende a otros mercados, que es lo gordo, la facturación de Zara, pero en cualquier caso, si la empresa que está registrando esto está procesando fuera de España, pues no, a todos los efectos no es una empresa española. Esto es lo que os planteaba antes el tema de la balanza en España, este es un poco el esquema que se ha venido repitiendo todos estos años. Lo que el exterior compra en España es aproximadamente un 12% del volumen total y lo que desde España se compra al exterior, es decir, lo que el usuario español compra afuera es el 45% y lo que compra en España es el 43%. Más o menos este esquema se viene repitiendo, no ha cambiado en estos últimos años. ¿Qué se vende en España? A ver, esos datos también hay que cogerlos un poco con cierta suavidad, ¿no? Es una estimación nuestra, es una estimación de la digital en base a todos los informes, todos los datos que tenemos. Muy complicado hacer la segmentación, en muchos casos pero es lo mejor que podemos hacer en términos de volumen aproximado, repito, el turismo como es lógico representa el 50% más o menos de lo que se factura en España, esto ya os digo que no ha cambiado, es también propio de mercados, diría, no se puede hablar de mercados maduros online, pero todavía en procesos de maduración, ¿no? Normalmente en mercados más maduros esto está un poco más repartido, ¿vale? Es lo que es el proceso que viene a suceder. Turismo es la partida más importante, alimentación ha crecido mucho en los últimos años, esto es muy muy importante desde nuestro punto de vista, alimentación y bazar, porque os he dicho antes que UK es a nuestro juicio el mercado más maduro, la diferencia entre UK y el resto de países es que el retail tradicional está tirando muchísimo al comercio electrónico, uno de los grandes players a nivel europeo en comercio electrónico es Tesco, que es un retail tradicional, John Lewis, incluso Marks & Spencer tiene una buena división de venta online con facturaciones muy altas, Tesco está ahora mismo vendiendo prácticamente la mitad de lo que se vende en la alimentación y en bazar online en UK y lo vende Tesco, no sé si habéis visto, es una empresa muy innovadora a pesar de que se mueve en un perfil de cliente bastante bajo o bueno, bastante bajo, bajo, o de poder adquisitivo bajo, la acción que lanzaron en el metro de Corea del Sur, en el metro de Seúl, para poder competir con el principal competidor que tenían allí en ese mercado, es una de las acciones más innovadoras que se han llevado a cabo y ahora se ha repetido en España en el metro de Barcelona y creo que se va a repetir igualmente en Madrid, una acción muy similar a esta. Esto es muy relevante porque en España esto no ha sucedido, el retail tradicional no ha confiado en el comercio electrónico de la misma manera que se han hecho en otros países, especialmente ya os decía UK y esto ha lastrado un poco el crecimiento aquí, decíais antes el Corte Inglés, espero que no haya nadie del Corte Inglés aquí, es que siempre damos a los mismos, a Corte Inglés, a Renfe, a todas estas empresas y nunca sabes quién. A ver, el Corte Inglés que es una empresa muy relevante en España y que lo ha hecho muy bien durante muchos años pues se ha incorporado muy tarde al tema del comercio electrónico o con claridad, ahora están tienen un equipo bastante más grande que tienen hace años, están contratando mucha gente, están mirando qué pueden hacer, están planteando incluso una división de 20 internacional del Corte Inglés que como sabéis el Corte Inglés para vender fuera siempre ha sido muy reticente excepto en Portugal apenas se ha movido fuera de España y ahora ya ven claro que su competidor no es, bueno en España prácticamente no tiene competidores algunos de los multichannelos europeos pero su competidor es Amazon o sea en el momento en que Amazon pone el pie en España todo esto se pone en las pilas porque Amazon si sabéis ya no es solo una empresa B2C sino es fundamentalmente una empresa B2B y Amazon está hoy en condiciones de poner en cualquier parte del mundo cualquier tipo de producto con todos sus recursos esto es muy relevante que lo conozcáis para temas de exportación ¿no? Amazon Web Services y todo lo que tiene Amazon de recursos para las pymes no trabajo en Amazon pero hay que reconocerlo que tiene productos bastante interesantes va a permitir todavía no en España pero va a empezar a permitirlo que utilicéis su medio de pago sus recursos logísticos sus recursos de delivery sus recursos de facturación en aduana absolutamente todo bajo el paraguas de Amazon lo único que tenéis que poner es el producto ahí ¿no? y el tema de Marketplace es un tema muy relevante a la hora de exportar ¿no? como os decía este es un poco el esquema la moda ha crecido bastante durante estos últimos años fundamentalmente también con el empuje de las empresas que hemos comentado antes de los outlets ¿no? hubo un momento en que de repente empezaron a surgir los outlets las compras privadas las empresas como Bybit como Privalia y la gente empezó a comprar productos que antes no se compraban aquí sí que vimos un salto importante sobre todo en moda que era algo complicado de vender ¿no? moda, calzado, etc. cuando surgen estos outlets se dispara un poco el consumo de este tipo ha llegado un momento en que en España ha habido 47 outlets online ¿vale? ahora y esto ya se está otra vez otra vez recolocando pero ha habido 47 outlets ¿eh? o sea 47 empresas de este tipo no había mercado para todo esto esto es claro y incluso fuera de España es un modelo que sobre todo tiene mucha fuerza en países como Alemania como 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 Francia menos quizás en UK y también tenía poca menos presencia en Estados Unidos aunque por ejemplo Von Privé acaba de firmar o hace un año firmó un acuerdo con American Express para una joint venture para intentar lanzar Von Privé en Estados Unidos ¿vale? un dato muy aunque tampoco os va a decir nada un dato de los que sí es muy cierto aquí es el tema de ah no pues mira no está aquí no lo he puesto aquí en esta slide bueno el dato más cierto que tenemos de comercio electrónico en España es el dato de gambling el dato de juego online ¿vale? como sabéis se ha regulado este tema y al haber un regulador sabemos exactamente lo que se factura de esto y además lo sabemos porque a Hacienda le interesa mucho saber lo que se factura de esto y lo quiere controlar pero bueno simplemente si tenéis alguna pregunta esto es un poco el esquema de lo que se vende en España ahora mismo Europa se meten algunas cifras Europa es el mercado más grande del mundo como es el electrónico con todos los problemas que tiene pero es más grande que Estados Unidos más grande que como bueno Estados Unidos es un país ahora mismo como conjunto es el más grande de ahí en el mundo ¿vale? está facturando unos 230 billones de dólares el 40% de los europeos compran online esto es muy relevante pero el 70% de estos que compran online provienen de Francia de UK y de Alemania ¿vale? y representa aproximadamente el 60% del total del retail en España para que os hagáis una idea aproximadamente el comercio electrónico es el 2% del comercio minorista ¿vale? fijaos el recorrido que tiene ¿vale? creciendo pero aún a años luz ¿no? de lo que es el canal el canal tradicional por llamarlo de alguna manera nunca sabes bien cómo llamarlo canal físico canal tradicional yo y esto es una una teoría que he oído hablar bastante estos últimos años y además que yo comparto llegará un momento en que sinceramente dejemos de hablar de comercio electrónico o de electrónico como tal esto va a converger de tal manera que no vamos a hablar de algo de un canal diferente sino de un canal integrado en el resto de canales de cualquier estrategia de ventas y se hablará de comercio que de hecho ahora se llama comercio 3.0 hay que darle un nombre a todo aquí en internet y comercio 3.0 simplemente viene a reflejar lo que es la integración de todos los canales y el abandono de una parte específica de la empresa con un equipo un poco con menos vinculación a la estrategia de la empresa como se tiene hasta ahora se requiere o se vamos hacia una hacia una mayor vinculación entre todo esto y se quiere abandonar el término de electrónico son temas son modas pero que tiene cierto sentido fijaos en esta slide que os propongo aquí que en realidad estoy comparando dos cosas que no son comparables o que no son fácilmente comparables por un lado los usuarios los internautas que hay en cada uno de estos países con la facturación del canal fijaos lo que os decía antes cuando yo que UK es el mercado más maduro del mundo la facturación supera por mucho el precio de usuarios o podemos decir que la facturación por usuario es altísima en UK con grandes diferencias con respecto a otros países como Alemania Francia Italia incluso España este es el único país que tiene esta característica UK es un país muy acostumbrado a la compra online cuando os hable Jordi Pascual espero que os hable de uno de los problemas más serios que hay en medios de pago que es la compra segura 3D Secure ¿sabéis lo que es 3D Secure? ¿alguno habéis oído hablar de esto? pues en España a pesar de ser uno de los países el segundo país con mayor número de tarjetas en manos del público no tenemos al público no tenemos al usuario habituado a utilizar el PIN no tenemos al usuario habituado a utilizar la tarjeta de coordenadas etcétera nosotros pues posiblemente sí pero no la mayoría de personas que tienen esas tarjetas incluso muchas de ellas ni siquiera las han activado en aquellos bancos en los que hay que hacerlo así luego hay una gran diferencia entre unos bancos y otros a la hora de autentificar la compra pero en UK Visa hizo una campaña muy potente Visa con otros partners hace como 7 u 8 años para utilizar el PIN y una campaña en medios en la que se concienció a la gente para cuando salió la directiva AMV para concienciar a la gente que había que meter el PIN para que que era su seguridad entonces esto también este tipo de campañas de divulgación este tipo de campañas de concienciación ayudan mucho en España esta directiva se transpone en todos los países de la Unión pero en España no se evangeliza con esto no se le dice al usuario lo que tiene que hacer en muchos casos nosotros hemos evaluado y de hecho lo lanzamos en el estudio que presentamos en martes que la caída en conversión cuando tienes 3D Secure es de un 25% en términos generales hay empresas o hay sectores se depende de vuestro producto o servicio lo que vendáis que si tenéis 3D Secure os puede caer las ventas un 50% en algunos casos hasta un 60% hay mucha variación según que utilicéis pero esto es serio de hecho si fueseis una multinacional de comercio electrónico y se me ocurre ahora mismo Jux que es una marca es un es un retailer de moda de moda de lujo italiano que hizo un hizo un hizo un hizo un test a diferentes países europeos utilizando 3D Secure ¿vale? poniendo 3D Secure para controlar el fraude y el único país en el que le funcionó fue en UK ¿vale? el único país en el que las compras no caían o las ventas no caían eran UK ¿vale? en el resto de países sufrió bastantes caídas de ventas esto es a nivel europeo es la única fuente que existe en este caso estamos hablando de retail aquí no está la parte de viajes que sigue siendo muy relevante en el europeo estamos hablando solo de retail pero esta fuente internet retailer que es muy relevante en Estados Unidos esta publicación en Europa lo es menos pero ha empezado a trabajar hace un par de años si os va a ofrecer algunas cifras alguna información sobre los principales e-commerce que venden a nivel europeo ¿vale? en todos los países o sea los e-commerce que están vendiendo más los e-commerce que están haciendo más negocio en algunos casos los analizan individualmente o sea que es una publicación que os puede interesar creo que tiene un coste pero no recuerdo el mismo cual nosotros nos la facilitan gratuitamente pero es una fuente bastante relevante o empieza a ser un poco relevante en Estados Unidos ya os digo que es muy relevante esta información ¿vale? para algunos publican una revista un documento que es el Top 500 Companies tanto en Estados Unidos como en Europa y os dice un poco las compañías lo que están facturando y qué compañías son más relevantes en cada uno de los sectores incluso dan datos de conversión datos de rendimiento en algunos de los sites ¿vale? en Europa nos ofrecía este panorama ¿no? fijaos que hay algunas cosas aquí que son un poco a ver poco claras ¿no? más merchant que vienen a ser un poco los multichanes los grandes retailers es la categoría que más presencia tiene o que más facturación tiene a nivel europeo ¿no? es lógico ¿no? ahora veréis que los principales e-commerce que venden en Europa son de este tipo ¿no? moda es muy relevante ¿vale? con un nivel de facturación muy alto electrónica de consumo como casi siempre desde que empezó el canal online un tema bastante relevante es todo el tema de material de oficina son muchos mercados incluidos en España es curioso esto sin embargo alimentación en este caso no tiene tanta 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 importancia en comparación con España ¿no? esto es un poco la fotografía de lo que más se está vendiendo en Europa en términos además de facturación ya os digo en 2010 que es el último dato que tenemos que tenemos publicado Estados Unidos es un mercado muy grande como os podéis imaginar con 190 millones de dólares de facturación el 50% de los americanos compran online lo cual imaginaros estamos hablando de más de 100 millones de personas y se estima que para 2015 tendrán un volumen de facturación de 245 billones ¿vale? representa el 8% del total retail esa cifra en Estados Unidos y bueno aquí estamos hablando de jugadores muy 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 relevantes como puedan ser Amazon como puedan ser Walmart como puedan ser Best Buy como puedan ser todas estas empresas que llevan muchos años ya vendiendo online una curiosidad en Estados Unidos si no lo sabéis que es un tema además que ahora mismo Amazon está está litigando hay en Estados Unidos como curiosidad para que tengáis una idea hay 11.000 tipos impositivos diferentes fiscales 11.000 imaginaos el demonio que es allí hacer muchas cosas hacer negocios pero hay un impuesto el impuesto de ventas muy parecido al IVA no es exactamente el IVA pero muy parecido que cuando empezó a desarrollar este tema de comercio electrónico hubo una una especie de ley de la administración Clinton creo recordar que eximía a las empresas que vendían online de recaudar este impuesto básicamente lo que permitía era empresas como Amazon empezar de este tipo vender sin IVA por entender un poco el tema si Amazon vendía en Washington un libro pues no tenía que recaudar IVA ¿de acuerdo? no tenía que venderlo con IVA sin embargo si Walmart vendía ese mismo libro en su tienda en Washington sí tenía que hacerlo con lo cual han estado en pie de guerra durante muchísimos años estas empresas contra Amazon y con las empresas de comercio electrónico esto se hizo para impulsar el comercio electrónico hace muchos años cuando Mario Monti era comisario en Europa hizo un plan similar lo que quería era eliminar el IVA de las transacciones online y se llevó a desarrollar un plan muy parecido a este de Estados Unidos genera muchos problemas y muchas tensiones todo esto no es tan sencillo pero fue Mario Monti el actor primer mes italiano el que lanzó esta propuesta los países BRIC los países los países emergentes pues se estima que van a crecer un 400% de aquí a 2015 y que China superará Estados Unidos en 2015 China es quizás el el gran 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 jugador y uno de los grandes desconocidos entre comillas no sé si conocéis algún gran e-commerce chino ¿conocéis algún no suena Taobao por ejemplo? ¿sí? Taobao es el mismo grupo que la gran empresa de e-commerce china que es deberíamos es una empresa muy relevante que es Alibaba Alibaba es un gran marketplace B2B podéis comprar prácticamente todo yo os recomiendo que los que no lo conozcáis entréis en Alibaba alguna vez porque podéis comprar cualquier tipo de producto que se fabrica en Asia o en China fundamentalmente pero también en el resto de Asia a veces hasta os sorprendería qué tipo de cosas se pueden comprar ahí ¿vale? de hecho una cosa que discutiré luego cuando hablé de fundamentos sería muy posible crear una tienda online ahora mismo es decir yo crear la tienda joseluiszimmerman.com y dedicarme a vender productos de la tienda de Alibaba es decir yo cojo me creo una especie de bazar online hago muy bien mi marketing online tengo mucho tráfico y lo que hago directamente es vender productos que compro en Alibaba y le meto un margen un distribuidor más un puro distribuidor online Alibaba me entrega en unos tiempos extraordinarios tiene toda la información de impuestos en aduanas de cómo te viene el producto etcétera os aseguro que es sorprendente cómo funciona esto entonces yo podría perfectamente montarme esta tienda si yo tengo mucho tráfico y he hecho mi marketing online directamente con productos de Alibaba es decir ni stockar ni absolutamente nada tiene muchos riesgos esto estoy haciendo en el extremo porque no sería yo que le esté entregando el producto pero se podría llegar a hacer se podría llegar a hacer esto perfectamente de hecho hay un tema que también es muy relevante para internacionalización que son las técnicas de dropshipping no sé si conocéis esto algunos o sea externalizar por completo todo el tema del almacenamiento todo el tema de la logística e incluso despreocuparte en absoluto del producto y tú simplemente lo que estás haciendo es tener tráfico por tu tienda y poner un margen a esa venda del producto y ya está la misma presentación que os planteaba antes lo mismo que os planteaba antes para otros países fijaos el gap tan brutal en el caso de China con datos que no sabemos si son muy ciertos que tiene ahora mismo este tipo de países en Estados Unidos comparado con el gráfico que habéis visto antes de UK podéis ver como lo que os comentaba antes tiene cierta realidad que UK es mucho más maduro que en Estados Unidos en muchas cosas una curiosidad sobre China y sobre su potencial antes hablábamos de Alibaba como un gran jugador en e-commerce y ahora que veo entrar a Jordi por ahí hay un medio de pago chino que pertenece a Alibaba que se llama Alipay muy poco conocido pues Paypal y si no que me corrija Jordi tiene aproximadamente 200 millones de cuentas a nivel mundial Alipay tiene 400 millones de cuentas es el doble que Paypal el medio de pago chino y nadie de vosotros había oído hablar de esto fijaos el tamaño que tiene esta esta empresa empresas como Rakuten una empresa japonesa que precisamente tiene un modelo de negocio también de marketplace de ayuda a las pymes facturan actualmente 14 mil millones de dólares en Japón y acaba de entrar en España acaba de comprar Buaki el canal de televisión no sabéis bien si conocéis este dato y viene también con intención de implantarse en Europa con lo cual estos monstruos asiáticos que realmente son gigantescos aparecerán con sus modelos de negocio tal vez temprano en España en España en Europa e incluso en Latinoamérica porque son muy potentes son muy similares al esquema de Amazon o sea empresas que han crecido muy poco a poco a base de pequeños márgenes y construyendo un modelo de negocio más allá incluso del B2C y vendrán a competir muy fuerte y para aquellas empresas para aquellas pymes que deseen poner sus productos en otros mercados pues este tipo de plataformas pueden ser muy útiles esto es lo que os comentaba antes comercio electrónico versus retail un poco los porcentajes en UK y repito estas cifras son bastante complicadas de contrastar o sea no me gusta que las tomemos como 100% ciertas son datos incluso digo que son datos de la digital pero aproximadamente el canal de comercio electrónico en UK representa el 17% del total esto simplemente es una curiosidad no sé si habéis oído hablar de esto seguramente empecéis a oír de este concepto ROPO Research Online Purchase Offline es decir cómo la compra o cómo internet induce a la compra en el canal físico cómo influye la compra en el canal físico y la importancia que tiene en España esto se ha medido lo ha medido Boston Consulting Group hace un par de años un 17% mientras que en UK o Estados Unidos un 32% eso tiene muchas relevancias sobre todo en la industria de automoción creo recordar que las visitas medias que hacíamos a un concesionario antes de comprar un coche cuando no existía internet estaban entre 12 y 15 un comprador medio o la información que tenía que recabar para comprar un coche y a partir de la llegada de internet a partir de la información que el consumidor tiene internet se ha reducido a tres visitas y una de ellas convierte efectivamente la compra eso es Richard Ropo cómo influye toda la información que el usuario pueda obtener en internet en la compra final y esto se está midiendo ahora simplemente hablaros un poco de las causas no sé si queréis discutir un poco esto las causas para el retraso o para el escaso desarrollo que ha tenido España en el comercio electrónico en relación a los países de nuestro entorno nosotros siempre hablamos de oferta no hay suficiente oferta todavía la gente está yendo poco a poco es decir el usuario no encuentra tanto atractivo todavía a la hora de comprar online lo que os comentaba antes la falta de adaptación del ritel tradicional no se ha adaptado muy bien a este canal desgraciadamente por supuesto hay temas de distribución de la población no tenemos está muy concentrado en ciudades en España la población temas socioculturales la compra es una actividad social España hace buen tiempo todo esto influye pero no es la única razón un exceso de regulación también pueden ser unas razones nosotros nos gusta pensar que es así porque España en España y aunque parezca increíble esto la actividad online la actividad de comercio electrónico está sobre regulado en nuestra opinión no sé si conocéis bueno si sabéis España ahora mismo bueno esto va a cambiar dentro de poco pero hemos sido el país con una legislación de protección de datos la más severa de toda Europa lo que se podía hacer en Francia lo que se podía hacer en UK lo que se podía hacer en Alemania no se podía hacer en España en muchos casos en temas de captación en temas incluso de fidelización con clientes desconfianza es otra de las razones pero bueno cada vez la tenemos en menos consideración y sobre todo la escasa innovación una cosa es poner tu catálogo online y poner a vender pero aquí se trata no solo de vender sino de innovar a la hora de vender estamos hablando de un canal que ofrece múltiples y diferentes opciones y herramientas para poder vender de manera diferente no nos limitemos solo a poner un catálogo y esperar que el cliente venga hay que hacer muchísimas más cosas y hay que trabajar muchísimo por ejemplo ahora mismo tenéis un ejemplo claro todos los canales sociales y demás todas las redes sociales como pueden aportar cosas o como pueden aportar tráfico a nuestros sites aunque no sea la solución ahora mismo no estén funcionando 100% como deberían o como podrían funcionar pero no cabe duda de que estamos hablando de que hay que innovar más en este canal lo que os estaba comentando antes de las principales de las principales tiendas de comercio electrónico que funcionan en Europa digamos que esta sería una lista un poco también oficiosa que nos ofrece Internet Retailer Amazon es sin duda el gran el gran e-commerce en el europeo esto no hay ninguna duda Amazon.com o Amazon Amazon UK son los grandes jugadores a nivel europeo con mucha diferencia es un gran mercado para ellos Otto fijaos lo que os comentaba antes sería el segundo gran grupo a nivel europeo Tesco Staples el grupo PPR que son grupos franceses de la Redut y este tipo de compañías Home Retail que es un gran grupo de retail en UK Trisua que es el grupo por ejemplo que tiene Benka a nivel francés en Francia y fijaos Apple todavía con cifras bastante respetables pero todavía a distancia de todo lo que son los grandes retailers estos son los que dominan un poco el mercado europeo de retail los jugadores más importantes en España esto sí que os diría son cifras que nunca sacaría fuera o sea que nunca publicaríamos son estimaciones estimaciones nuestras por alguna información que hemos recibido y en algunos casos yo diría que ni siquiera tengo la certeza de que sean ciertas no nos ha planteado aquí pero nunca publicaríamos estas cifras es una estimación de lo que pueda estar vendiendo Inditex de lo que pueda estar vendiendo el corte inglés algunas empresas como ByBip o como Privale bueno ByBip ya no porque esta es una slide antigua Entradas.com por ejemplo está vendiendo bastante más que esto ahora mismo ya ha superado los 100 millones de euros de facturación y seguro que hay cifras aquí que se me han quedado bastante cortas y en algunos casos incluso bastante largas pero bueno este es un poco el esquema de lo que se están vendiendo o de lo que están vendiendo las empresas en España ¿qué tendencias estamos observando en comercio electrónico? ¿qué es lo que está viniendo? ¿qué son los nuevos modelos de negocio? que estamos de hecho tengo una presentación que no sé ni qué hora es todavía o sea que me queda tengo todavía ¿no? son nuevos modelos de negocio de hecho nosotros desde prácticamente hace tres años 2009 os diría ha habido una ha habido una especie de de impulso y de aparición de nuevos modelos de negocio muy vinculados a a temas colaborativos sobre todo sobre todo en mercados como Estados Unidos que están despuntando bastante y que están haciendo bastante bastante mercado todo el tema todo el tema móvil aunque todavía no se ha desarrollado demasiado en España pero está empezando a ser una tendencia bastante fuerte en Estados Unidos de hecho por ejemplo eBay está apostando muchísimo por esto creo que está facturando alrededor de 4.000 millones de dólares solo por el canal móvil todo el tema local que vendrá de la mano sobre todo de los medios de pago de las nuevas plataformas y las nuevas herramientas de medios de pago como pueden ser no sé si conocéis Square o ese tipo de soluciones que lo que hacen es vincular también todo esto a la compra local y vuelven o plantean lo que os comentaba al principio esta especie de convergencia entre lo digital y lo físico en este caso lo local merece la pena ver este modelo de negocio consumo colaborativo esta ha sido la gran estrella hace dos años o tres años si conocéis Airbnb o este tipo de empresas como empresas de car sharing de compartir coches o empresas de como ETC en España habéis visto la campaña de ETC que está en muchos sitios sobre ese tema de que Rajoy hay que dejarle Rajoy tiempo para hacer las cosas y mientras dejar las tareas a ETC no sé si habéis visto esto es un tipo de esquema en el que un tipo de negocio en el que consumidores o usuarios se ofrecen a realizar algún servicio o por ejemplo vosotros queréis montar un mueble de Ikea no queréis hacerlo vosotros pues vais a ETC o vais a Dash Rabbit que es el gran modelo de este en Estados Unidos publicas quiero que alguien me monte el mueble de Ikea entonces empiezas en 10 euros y se hace una subasta y vuelve el otro monto por 20 euros entonces parece un tío en tu casa y te monta el mueble de Ikea pues esto imaginaros con todo el tipo de tareas que se pueden hacer quiero hacer una hoja Excel sobre no sé qué no sé cuántos pues igualmente esto lo he visto hacer yo lo he visto plantear ahí o en temas de publicidad ahora mismo hay una hay una España que se llama Atribu que tú puedes tú quieres hacer un powerpoint de tu empresa o quieres diseñar un logo o quieres hacer un roll-up de estos y lo planteas yo quiero hacer esto específicamente y tienes una comunidad de 100 100.000 no sé 10.000 15.000 creativos que te van lanzando su propuesta si eliges la que mejor te guste la que más te guste y ya está y haces la transacción ¿vale? esto es lo que lo que se llama consumo colaborativo que está funcionando bastante bien en Estados Unidos hay muchos modelos de estos pero sin duda alguna la gran estrella de este modelo de negocio es Airbnb ¿no? Airbnb el portal de poner tu casa a disposición de turistas y demás hoy en día ha superado a cualquier otra cadena hotelera a nivel mundial en camas disponibles ha superado a la cadena Hilton que es la más grande del mundo y incluso planteó un problema legal en algunos países con este tema ¿vale? aunque no era nuevo Convergencia lo que os contaba antes desintermediación hace poco pues ha caído en España un modelo de negocio Alice no sé si lo conocíais aunque pervive otra que se llama Ulavox que un poco se basa en esto ¿no? en poner el producto directamente del fabricante al consumidor final tú te pones en tú como plataforma convences al fabricante sobre todo en temas de home essentials ¿no? de productos domésticos papel higiénico jabón para la ducha etcétera que directamente lo venden al consumidor final a través de estas plataformas en el caso de Alice originariamente sin margen es decir directamente el precio lo ponía al fabricante y Alice lo que hacía era de plataforma para la venta de este producto ¿vale? luego sí que se aplicaba un margen pero la ventaja que tenía Alice o la ventaja que tenían este modelo de negocio sobre todo era la información que tienen del consumidor final en el modelo de retail tradicional de distribución una de las cosas fundamentales una de las cosas que no que nunca han existido es que el fabricante no tiene información del consumidor ¿vale? la información la tiene el distribuidor pues lo que venían a proponer este tipo de modelos de negocio es aportar esa información y ahí es donde estaba su modelo de negocio ¿no? la venta de esa información al fabricante ¿vale? no el margen de intermediación pero yo os digo que en España Alice ya ha descontinuado su modelo de negocio aunque Googlebox por ejemplo sigue ¿vale? un modelo muy interesante no digo que ahora mismo el mercado esté preparado para esto pero seguramente veremos modelos de este tipo veremos modelos de este tipo también en alimentación ya hay una gran pelea histórica entre el productor del campo y el distribuidor como podéis imaginar la pelea por los márgenes y claro si existen plataformas de este tipo que directamente ponen al productor en contacto con el consumidor final que ya existen ¿vale? son modelos de negocio todavía pequeños pero veremos hacia dónde va esto pues se saltan todo este modelo de intermediación que estamos hablando aquí ahora mismo eliminación de barreras de entrada por supuesto estamos en una tendencia cada vez mayor de esto crowdsourcing open innovation esto se habla mucho de ello y luego modelos de negocio es más difícil aplicarlo pero si hemos visto unas cosas increíbles en esto mismamente el año pasado trajimos en nuestra conferencia de e-commerce en Madrid un buen negocio que se llama Quirky que os recomiendo también que lo veáis que cierra todo el proceso de diseño fabricación promoción y venta de un producto en un site ¿vale? es decir Quirky lo que hace es tú tienes un producto eres un inventor eres un diseñador de algo lo quieres crees que puedes triunfar lo planteas en Quirky Quirky tiene una red de ingenieros una red de influencers que votan si este producto puede tener éxito se elige en Quirky se prototipa con impresoras 3D y ya se tiene una primera una primera un primer análisis de demanda porque en toda la red de toda esta comunidad de ingenieros te está diciendo que ese producto puede funcionar y se pone a la venta directamente en el canal de Quirky es decir cierra completamente el círculo es más complicado lo que estoy diciendo pero otra de las ventajas que tiene es la remuneración que tienen todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de manera transparente e inmediata tú cuando compras el producto de Quirky te dice pues esto lo ha inventado este chico y hasta ahora ha ganado 102.000 dólares o 103.000 dólares con la venta de esto esto lo montó un chico de 23 años este modelo de negocio payments no os voy a contar nada aquí porque está Jordi después pero aquí sin duda tenemos uno de los grandes retos porque hay nuevas herramientas nuevas tendencias hay nuevas maneras que por otro lado también ya era hora de aplicar de empezar a innovar con esto recordad que el 80% de las transacciones más o menos en España se realizan a través de tipo virtual pero que la tarjeta de crédito de tarjeta de crédito no es un método de pago creado para el mundo online sino es un método adaptado al mundo online ahora veremos y ya tenemos en España nuevas herramientas de este tipo pero veremos como esto se convierte en uno de los grandes puntos o puntas de lanza de todo el tema de comercio electrónico y lo que puede disparar también mucha de la facturación bueno hasta aquí os he comentado un poquito cuatro aspectos de comercio electrónico que considero un poco relevantes de mercado de una fotografía del canal y ahora voy a pasar a comentaros algo de fundamentos fundamentos básicos de comercio electrónico los que ya os manejáis con esto no voy a descubrir nada nuevo son cuatro aspectos muy simples pero que reflejan un poco la especificidad que tiene este canal con respecto a otros ¿acabo a la una o a la una y media? fijaos que una característica básica de comercio electrónico para que exista comercio electrónico es que la orden de compraventa se produzca online no que el pago se produzca online porque si fuese que el pago se produzca online estaríamos dejando fuera por ejemplo el contrarreembolso que todavía funciona a pesar de que parece increíble todavía funciona en España además de contrarreembolso con lo cual nosotros consideramos y creemos que esta es la definición más clara de comercio electrónico que lo que diferencia ahora mismo este canal de otros es el momento de la orden de compraventa de hecho yo podría a lo mejor coger en la página web de Audi seleccionar mi modelo o en Mercedes o lo que fuese mi modelo de coche que quiero imprimírmelo o llevármelo en un pantallazo en el móvil y llegar a la cohesión y decir quiero este coche que ya lo he visto y ya te lo pago esto podría considerarse comercio electrónico desde el punto de vista ahí simplemente se hace lo que haces es recibir es más complicado que esto lógicamente por el tipo de producto que se vende pero en ese caso con esta definición estaríamos hablando de comercio electrónico fijaos algo que bueno tampoco descubro nada nuevo aquí la diferencia entre una tienda física o un negocio en el canal físico y un negocio en el canal en el canal online mientras que temas relacionados costes relacionados con el alquiler costes relacionados con el personal y menos la parte de tecnología captación de operaciones son digamos a modo resumido lo que podría caracterizar este tipo de negocios en el caso del canal online pues esta estructura cambia radicalmente si consideramos o no consideramos temas de hosting ahora mismo como una que quizás podría también afectar bastante como un tema de alquiler sino que lo incorporamos en tecnología vemos como tecnología captación y todo el tema de operaciones tiene una importancia bastante mayor aquí hay un tema clave desde mi punto de vista que yo supongo que también lo veréis aquí y es el tema del coste de adquisición de cliente online que es un tema que es difícil de estimar sobre todo al principio cuando se hace un plan de negocio pero es uno de los grandes de las grandes variables a tener en cuenta el tema de captación lo que nos cuesta captar un cliente online tenemos muy diferentes alternativas muy diferentes estrategias a la hora de captar pero todas ellas tienen un coste evaluar este coste es uno de los aspectos críticos a la hora de llevar a cabo un modelo de negocio de este tipo conozco casos en los que para ventas que puedan ser no sé para pedidos medios que puedan ser 50 euros 60 euros al principio sobre todo los primeros años de existencia de esos negocios adquirir un cliente te cuesta 400 euros imaginaos estamos hablando de variables que tienes que estar manejando constantemente porque tu negocio va en ello y ese es un dato una variable bastante relevante bueno tecnología es obvio estamos hablando fundamentalmente de negocios tecnológicos son negocios con una fuerte base tecnológica elegir bien las plataformas elegir bien tu equipo igualmente muy importante pero que tiene una importancia capital en cualquier modelo de e-commerce y por supuesto todo el tema de operaciones todo el tema ligado a la entrega del producto si estás dedicado si estás en un modelo de negocio de retail o de un producto tangible va a impactar bastante en tu negocio digamos que podríamos resumir de manera muy somera que estos tres ámbitos tecnología captación y operaciones son los fundamentales ahora de medir el rendimiento de un negocio online yo os digo que el tema de captación que supongo que tenéis un track aquí relacionado con esto es un tema fundamental es decir a medida que tú te planteas el negocio de comercio electrónico empiezas a jugar con diferentes variables bueno pues ya construido mi site ya puedo entregar conozco los costes por ejemplo las comisiones que me va a cobrar mi entidad financiera conozco los costes de mi partner logístico conozco los costes internos pero ojo vamos a empezar a captar clientes vamos a empezar a traer tráfico aquí esto es más difícil evaluarlo o sea tiene su ciencia tiene su miga y es un coste que normalmente muchas veces no se tiene en cuenta tú tienes que llegar ahí fuera tienes que darte a conocer y en muchos casos tú puedes hacer un buen SEO pero para eso tienes que tener un buen SEO alguien que te lo haga bien que esto también tiene su precio o directamente puedes comprar tráfico que como podéis imaginar según en qué sector te muevas pues hay ámbitos bastante competitivos en esto pero esto es la parte que desde mi punto de vista tiene más muchas veces tiene más dificultad bueno como vuelvo a decir no descubro nada nuevo en caso de un negocio online desaparecen las limitaciones físicas es decir no vemos al cliente no tenemos tienda no tenemos no hay ese espacio de relación con el cliente y de lo que se trata en algunos casos no digo decir en todos de gestionar un gran surtido para llegar a millones de clientes esta es como la clave que siempre se vendió para negocios online que triunfaran bien esto vale para Amazon y al final se va a comer el mercado en base a esto pero de lo que se trata fundamentalmente es de que tú tengas un producto que pueda competir en un mercado global lógicamente si eres un distribuidor vas a tener más dificultades si tú estás vendiendo tu propio producto pues tienes más oportunidades pero si eres un distribuidor a una escala mundial de grandes distribuidores online vas a tener grandes dificultades para hacer esto a no ser que tengas pues un gran surtido como tiene Amazon esto es donde está un poco la clave de esta teoría long tail no vale para todos pero lo que te viene a decir es que si vas a distribuir si ya distribuir en un mercado local es complicado es decir que estás en un entorno bastante competitivo pues el nivel global mucho más importancia de las operaciones lo que os decía antes esta parte de aquí esto es clave para el negocio todo lo que tiene que ver con delivery aquí tenéis a un a un partner como DHL que os va a explicar un poco también estos costes supongo estas dificultades esto es fundamental de hecho nosotros siempre estimamos que un comercio electrónico una tienda de e-commerce hay que construirla en primer lugar teniendo en cuenta el servicio al cliente esto es fundamental es decir es la única manera de diferenciarte en lo que decía antes en un mercado tan competitivo y tan global y esto si estás moviendo producto tiene que ver con la entrega entre otras cosas y esto es una parte de tus operaciones o de tu negocio que tienes que cuidar mucho eficacia hay que llevar al producto o servicio adecuado al cliente en el momento adecuado no vale con que mira os voy a contar una cosa que el otro día me contaron haciendo un paréntesis el otro día llega una persona a comprarse un billete no ha comprado el billete online de Renfe y va a una tienda a un local que tiene Renfe en Sevilla que despacha billetes en Mariza había uno también en la calle Alcalá si no recuerdo mal que ya no está o en la calle o por Gran Vía había uno de estos entonces llega allí entra y dice quiero un billete de Ave Madrid Sevilla-Madrid le dice muy bien le dice el del local el operario el vendedor de Renfe dice mira pues te digo lo que vamos a hacer vamos a buscar si hay alguna feria en Madrid en estos momentos entonces se pone a buscar y dice anda entra a la página web de IFEMA y está Fitur dice vamos a ver si Fitur tiene algún tipo de descuento para la gente de Renfe esto el vendedor de Renfe llega a la página web de Fitur y dice anda pues sí 50% de descuento para los que vengan a Fitur y lo que vamos a hacer vamos a registrarnos como asistentes a Fitur tiene usted su DNI su dato y vamos a sacar un código que nos va a permitir obtener este 50% de descuento a la hora de comprar en Renfe entonces llega tío este estaba alucinando y dice venga vale entonces saca el tío el código y dice ahora con este código me meto en la web de Renfe y le reservo el billete con un 50% de descuento entonces el billete que costaba no sé 120 euros le costó 60 le da el billete le dice el tío de Renfe dice esto es para que cuente a sus amigos a su gente las ventajas que tiene de comprar esto en tienda física en igual de hacerlo online si usted hubiese ido a la tienda online hubiese pagado 120 euros pero yo le he permitido sacar ese billete por 60 euros como diciendo nos están jodiendo nos están quedando los puestos de trabajo pero fijaos lo que tiene la venta consultiva este tipo de cosas pues es esto lo que se trata al fin y al cabo se trata de conveniencia se trata de poner un producto en el cliente de una manera más conveniente incluso mejor de lo que él tendría en el mundo físico en este caso esta persona de Renfe lo interpretó muy bien a la contraria está claro que para esta persona es mucho más conveniente comprarse el billete que hacer online sin ninguna duda yo compré hace años un billete en China había una agencia de viajes que era muy popular allí pero en China en aquel momento no estaban permitidas las transacciones online entonces tú cogías entrabas en la web reservabas tu billete quiero un billete de Pekín en Shanghái y te decía bueno y dónde estás pues estoy en el hotel tal 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 pues en 24 horas recibías tu billete simplemente te decía eso y a las 24 horas aparecía un chino en bicicleta se entraba preguntaba por ti le daba la tarjeta pasaba la caladera esta y te daba el billete así de simple o sea que decir al final al final todo esto tiene que ver alrededor de la conveniencia no tiene que ver no solo no solo es precio o precio como parte de la conveniencia sino es conveniencia y esto es de lo que se trata ahora de vender online eficiencia a ver claro hay que hacer todo esto intentando conseguir haciéndolo con margenes de contribución suficientes o sea estamos hablando de un negocio al fin y al cabo o sea si empiezas a meter captación tecnología operaciones etc lo que parece en un principio algo muy sencillo al final te empieza a comer el margen lo que os decía antes o sea si tú estás vendiendo un producto de 60 euros y te cuesta 400 euros captar el cliente pues donde está el negocio aquí lo que pasa que poco a poco esto va es un tema de escala cada vez te va a costar menos captar ese cliente entonces lo que tienes que tener es en este caso en este caso del modelo de negocio que os estoy comentando como ejemplo tienes que tener un músculo financiero fundamentalmente para poder llegar a ese nivel de rentabilidad después pero es un tema muy relevante el tema de captación y muy relevante a la hora de exportar esto también hay que tenerlo en cuenta no es lo mismo captar un cliente en España online que hacerlo en Francia que hacerlo en UK que hacerlo donde tiene unos costes más altos y esto hay que tenerlo muy en cuenta estamos en pañales en esto ahora mismo en España y a nivel europeo un experto en captación a nivel mundial sería una figura vamos que contrataría en todas partes un tipo que dominara los mercados que supiese como a priori ayudar a las empresas a poner sus negocios en valor en otros países online pues sería un perfil bastante demandado hablo a nivel global por supuesto son tipos de negocio como estamos viendo antes soportados por tecnologías de la información esto es es otra caballorra es decir son negocios 100% tecnológicos bueno diría 100% tecnológicos son tiendas pero soportadas en tecnología y eso también tiene su relevancia pero esto ha pasado a un segundo plano o sea uno de los problemas que nos encontramos en la asociación al principio espero que no os lo hayáis encontrado vosotros es que la gente que pensaba que para montar una tienda online había gastarse 200.000 euros y esto ha sucedido yo he visto a pymes pagar barbaridades por desarrollos online cuando en realidad a medida que todo esto ha ido evolucionando a medida que hemos tenido acceso a diferentes plataformas a diferentes herramientas no voy a decir diferentes lenguajes sino sobre todo diferentes soluciones de e-commerce esto se ha ido reduciendo también ha habido más transparencia en el mercado o intentamos que haya más transparencia espero que todavía no haya por ahí desalmados que engañen a las pymes con proyectos de 200.000 euros o de 150.000 euros que engañen a un que engañen a iba a decir al Senado con una web de 400.000 euros pues bueno pero esto gracias a Dios ha ido un poco ya reduciéndose el impacto de esto tenemos como sabéis porque además se publicita en televisión muchas plataformas que te pueden permitir online de manera muy básica pero con un coste bajo luego tiene muchas más dificultades pero esto se va escalando y poco a poco ahora mismo pues Magento que era una o PrestaShop o este tipo de plataformas este tipo de herramientas se pueden construir sites bastante razonables bastante relevantes o bastante eficientes con un coste relativamente bajo digo relativamente bajo porque luego empiezas a asumir costes tecnológicos sobre todo temas de hosting temas de de RPs temas de de back office que te van a hacer más caro esto según que catálogo tengas etcétera pero en principio esto es algo que poco a poco esperemos que se cometa una commodity dentro de unos años claro lo que os decía antes la conveniencia la queticidad como elemento clave de éxito o sea el negocio se desarrolla 24 horas 7 días a la semana nada puede fallar yo como fijaos yo dirijo el sello de confianza online y una de las reclamaciones más comunes que nos encontramos es una gran tienda online en España una de las grandes que en un fin de semana se equivoquen al volcar precios y lo que es un ordenador que vale 2000 euros pues lo pongan a 20 euros vale tú estás 24 horas el tipo se va a su casa a dormir y deja ahí los 20 euros entonces llega el consumidor y dice hostia el Mac este a 20 euros llama a todos sus amigos y tienes 2000 pedidos esa noche a 20 euros y luego reclama al maestro almero o sea no tienes más remedio bueno te voy a decir que entregarlos pero en principio te puede generar un problema de este tipo y esto es constante nosotros nos preguntamos constantemente este tipo de reclamaciones en confianza online el negocio está abierto las 24 horas del día si tienes a la semana puedes vender las 3 de la mañana pero también puedes fallar las 3 de la mañana y no te vas a enterar no vas a estar ahí las 24 horas monitorizando esto ahora hay herramientas que te permiten que te permiten rastrear toda tu site y tener alertas por si hago cambio o algo que es incoherente de muy diferente manera y en este caso pues ayudan a controlar este tipo de cosas pero vamos a más de uno lo han echado por este tipo de cosas en alguna empresa la dependencia de tecnología es muy importante de negocios es importante ya habíamos hablado de esto pero en el caso de e-commerce es total la tecnología soporta la mayoría de los procesos comerciales sí en muchos casos la propia implementación tecnológica te hace vender sí hay recursos hay diferentes diferentes herramientas tecnológicas tecnológicas que ya de por sí las pones en marcha y empiezas a vender incluso hay cosas que te hacen vender solo no sabes por dónde te pueden venir no te pueden venir el tráfico cuando implementas determinadas cosas pero eso tampoco es un aspecto demasiado relevante y los procesos tecnológicos suponen una parte importante del margen es un coste fijo a medio plazo esto es lógico fijaos que básicamente y a grosso modo este sería un poco el esquema o el plan de negocio de una tienda online tenemos que tener claro cuál es el plan estratégico hay que darse a conocer y captar clientes por lo cual hay que establecer un plan de marketing el plan de marketing online cuando el plan de marketing es algo que se toma de manera teórica como hay que hacer un plan de marketing en este caso es que hay que hacer un plan de marketing es que aquí aquí es por donde vas a morir una de las cosas por donde vas a morir en lo que os decía antes es la captación y luego ya fideliza eso que has captado pero es que esto va a ser una parte fundamental o sea tú montas tu tienda y tienes que traer visitas lo mires por donde lo mires eso tiene un coste y esto está es prácticamente esencial que lo conozcas bien y que lo hagas de manera de manera clara y bien concisa vender dominar muy bien lo que se llama el purchase funnel lo que es el embudo de la decisión de compra de un usuario en el que afecta muchísimas cosas una vez que ya has traído el usuario al site dentro de tu site pueden pasar infinidad de cosas y todas esas cosas tienen que llevar a la conversión que es la palabra clave aquí con lo cual dominar bien el purchase funnel dominar bien como lo tienes estructurado como lo tienes en tu site se convierte en una herramienta o en un KPI esencial a la hora de medir el rendimiento de un tienda de comercio electrónico de visita a pedido es decir lo que se decía antes como podemos tener un millón de visitas dos millones de visitas y luego nuestro tienda de conversión se queda en un 1% 0,5% pues aquí se trata un poco de de manejar este tipo de este tipo de variables y luego la entrega perdón y luego la entrega es la otra parte donde también podemos fallar fijaros que en todos estos en ambos dos como decido bien podemos caer en cualquier un fallo en este tipo de cosas pues nos supone una pérdida de cliente y os podéis imaginar lo que supone pérdida de clientes es tecnología pero también yo diría que de una manera incluso más importante es seguimiento y control del negocio constantemente o sea cualquier persona que esté gestionando un modelo de negocio online o un negocio online tiene que tener en cuenta una serie de KPIs una serie de parámetros que hay que controlar y medir constantemente hace años era más complicado hace años era un poco más difícil hoy tenemos herramientas a nuestro alcance que son relativamente sencillas de manejar y que desde cualquier punto de vista un responsable de este canal un responsable de un proyecto de tecnología un proyecto de e-commerce tiene que conocer porque es de lo que va a vivir su negocio de dominar estas KPIs que también creo que os van a dar un track sobre esto bueno en los que tengáis modelos de e-commerce y ya tengáis esto sabéis que esta es la la clave de un modelo de un negocio de comercio electrónico en esta ecuación podríamos decir que se resume todo las ventas dependen de esta ecuación visitas por un lado tasa de conversión es decir ese porcentaje de visitas que finalmente me cerran el pedido y por el pedido medio esto va a darte las ventas que vendes por este canal entonces básicamente tienes que manejar yo os digo a nivel muy superficial estos tres estas tres variables porque estas tres variables son las que van a hacer que tú tus ventas crezcan así tú tienes muchas visitas muchísimas visitas haces muy bien tu captación pero luego tu site tu site es una mierda o tu medio de pago falla o cualquier cosa que pueda ocurrir dentro del site y tienes una tasa de conversión bajísima lógicamente todo el esfuerzo que has dedicado a esto que posiblemente sea financiero incluso es decir todo lo que suceda antes los 400 euros que te cuesta captar un cliente si luego aquí no haces nada con ellos pues no estás haciendo negocio si luego además el pedido medio esto tiene que ver más con tu producto pero también puedes hacer ciertas estrategias o ciertas como se hacen en la estrategia de retail o distribución tradicional o sea como se colocan los productos en los lineales etc los productos de más margen como se van colocando de una manera pues tú también puedes manejar tu pedido medio de manera pues a través de ofertas a través de estrategias de venta que son prácticamente réplicas del mundo físico de hecho aquí también hay una asignatura pendiente como poder manejar todo la estrategia como articular tu estrategia de venta en torno al pedido medio pero básicamente son estas tres cosas lo que vais a estar manejando fundamentalmente estas dos primeras yo os digo que los que tengáis un negocio online sabéis a lo que me estoy refiriendo y yo os diría que desde mi punto de vista es la tasa de conversión la 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 capi fundamental ¿vale? además es que es algo que puede variar muchísimo en función de muy diferentes parámetros y aprenderéis a no sé de los colores el color del botón de 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 check out de compra puede afectar es decir si es verde si es naranja tendréis que hacer pues diferentes test para ver que puede funcionar más o menos en función de la tasa de conversión es decir esto es clave los test A B para ver que está funcionando para simplemente trabajar este este aspecto que es ya os digo crítico en cualquier modelo de negocio online veis un poco como está si si planteamos esta ecuación en función de lo que estaba diciendo antes pues como tiene que tiene que ver un poco con la con con el el esquema o la ecuación de de ventas visitas por tasa de conversión por medio medio ¿no? das a conocer y captar ventas la parte de visitas y por supuesto como hacemos que esas visitas conviertan igualmente vender, cobrar e entregar tiene que ver igualmente con la tasa de conversión es decir que al final podamos hacer bueno o menos con la tasa de conversión on site pero la tasa de conversión final por llamar de alguna manera ¿y qué se puede hacer? pues se puede trabajar estrategias de conversión cross up cross selling up selling carrito etc hay muchas muchas diferentes maneras de hacer esto que os van a explicar en el módulo de en el módulo de captación en el módulo de que va a dar y de app en función de esto ¿cuáles son las palancas de negocio? pues el número de visitas la calidad de estas visitas eso también es relevante dependiendo de cómo estéis captando y dependiendo de lo que estéis haciendo vais a captar leads de más o menos calidad eso también va a impactar en vuestro modelo de negocio esto también es algo que tenéis que cuidar es decir la atribución todo esto por dónde vienen vuestras visitas y qué tipo de visita viene podéis lanzar una campaña de no sé en 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 de afiliación en 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 entornos que no tienen nada va a caer con vuestro negocio que os cueste una pasta y habéis captado una habéis captado unas visitas que no van a convertir porque no les interesa nada lo vuestro sorprendentemente todavía todavía el email marketing es una herramienta que funciona bastante aunque parezca raro o contradictorio pero todavía funciona bien el email marketing en algunos ámbitos el número de pedidos lógicamente es algo que tenéis que controlar el valor de pedido medio el margen medio y el ratio de repetición espero que esto en la parte de analytics también lo veáis tiene mucho impacto en esto esto es muy muy relevante por ejemplo para amazon el cliente repetido prácticamente amazon ha conseguido que aproximadamente un 70% de sus usuarios hagan compra repetida y esto es algo increíble en un principio se trata de captar de captar bien de captar barato de captar calidad y en un segundo ámbito se trata de fidelizar a ese cliente y aquí es donde está el segundo reto lo uno es caro lo otro también es caro pero tiene que ver un poco con tu habilidad para poder tu producto un valor y para entregar y para hacer todo tu trabajo eficazmente con el usuario entonces amazon esto lo hace extraordinariamente bien a través de cómo los motores de recomendaciones por ejemplo que tú compres un país y compras un producto en amazon y automáticamente te salga abajo pues los que compraron esto también compraron esto y que tienen que ver mucho con tus gustos en lo afinado que está esta recomendación pues esto tiene que ver con la fidelización la valoración de otros clientes la reputación trabajar de esto hace también una anécdota en este sentido amazon lanza su tableta o lanza yo no sé si el si el fire o el bueno en el momento de lanzar una de las de las dos tabletas hay una empresa que se dedica a eso hacen cartucheras para pistolas en estados unidos que desarrolla una funda para esa tableta de amazon vale entonces esta empresa pone su funda en amazon para vender en amazon la única tienda que vende estas tablets es amazon es decir amazon es el único canal para comprar las tablets de amazon y luego tiene abajo una vez que vas a sacar algo de tablets tiene abajo una serie de accesorios para estas para esas tablets pues esa empresa lo puso a vender en amazon y lo que hizo fue mandar una carta a todos aquellos que compraban esta funda diciéndoles que si iban a la web de amazon y la señalaban como 5 estrellas le regalaban la funda vale o sea a los que compraran esa funda a los 500 y 100 primeros les daban la funda gratis si volvían a amazon y la la ranqueaban como la mejor entonces durante mucho tiempo claro la única que te aparecía allí en la funda era la primera era esta con 5 estrellas entonces todo el mundo iba comprando pum 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 esto está prohibido en Estados Unidos y les cayó una buena multa a esta empresa porque hay que ser transparente en este tipo de cosas pero fijaos como la gente ha desarrollado estrategias de venta vinculadas a las recomendaciones ¿no? esto pasa mucho en libros se paga mucho dinero a editores y a gente de contenidos para hacer buenas críticas en libros para que se venda y esto va a pasar cada vez más pasa mucho en hoteles pasa mucho en TripAdvisor por ejemplo en restaurantes con críticas falsas y demás con gente que edita críticas para esto porque ya hay toda una ciencia o toda una una industria de captación a través de la recomendación ¿vale? pero claro esto vuelvo a decir lo mismo tiene su precio ¿no? tú tienes que pagar a este editor en este caso esta empresa de fundas tuvo que entregar el producto gratis seguramente dijo bueno pues me cuesta tanto la funda mi plan de marketing impacto esto y ya está muy mal sí, sí, sí a ver nunca antes realmente el consumidor ha tenido más información nunca antes hemos tenido más transparencia es la realidad o sea tú tienes tú a la hora de de revisar de comprar un producto accedes a una a una multitud de oferentes entonces tienes mucha transparencia ahora también hay que hay que educar al consumidor a interpretar bien todo este tipo de cosas ¿no? no es fácil ¿eh? no es fácil muchas empresas están teniendo cuidado con esto y se diferencian con esto y nuestras críticas son reales porque las editamos porque las comprobamos etcétera pero no es fácil no es fácil al final son canales abiertos y cualquiera puede poner incluso la crítica mala ¿no? esto también te puede te puede destrozar pero ya os digo que este caso de las fundas de Amazon fue bastante significativo ¿no? porque aquí es que no se andaron con tonterías y dicen pues toma las 200 primeras gratis esta va a ser mi campaña de marketing y listos ¿no? ¿vale? en cuanto a visitas lo que os decía antes pues hay diferentes opciones que veréis en el track correspondiente en cuanto a captación en cuanto a marketing ¿no? pues marketing viral microsites redes sociales SEO ¿no? es quizás una de las cosas que por supuesto hay que tener muy en cuenta SEM ¿no? la compra de tráfico afiliación permisión marketing email cobrante publicidad display etcétera hay multitud de opciones para esta con diferentes precios con diferentes formas de relación con vuestro con vuestro proveedor en caso de que sea agencia cualquier tipo de captación tiene un coste y lo que tenéis que adecuar es esta estrategia con vuestros objetivos es decir intentar conseguir el mayor número de visitas y la mayor calidad de estas visitas con el coste más bajo esta es la madre del cordero ¿no? tasa de conversión fijaos perdonad por aquí no se ve muy bien pero como la tasa de conversión pues que en este en este esquema empieza en un 100% ¿no? llega la visita a tu site y como va descendiendo a medida que va avanzando en lo que es el carrito de la compra el purchase funnel ¿no? el proceso de búsqueda la ficha de producto la cesta de la compra registro de cliente datos de envío forma de pago aceptación confirmación de pedido que se quedan un 1% ¿no? esto es un ejemplo de hace años de un purchase funnel de como va cayendo va cayendo va cayendo o va habiendo abandono en el proceso de compra hasta llegar prácticamente al 1% ¿no? y aquí se resume todo diría o sea una vez que has conseguido esto voy a repetir una vez que has conseguido que entre en tu site tu labor es que se mantenga en el site y vas a ir perdiéndolo por multitud de razones según vas avanzando en el proceso del 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 purchase funnel ¿vale? pueden ser múltiples decíamos antes por ejemplo 3D Secure que es una afecta bastante a la tasa de conversión pero lo tengo más claro y porque va a venir Jordi después pero hay multitud de cosas que pueden afectar a un abandono ¿no? y esto se convierte en un un parámetro básico a manejar ¿no? el control del por qué la gente abandona tu site un poco resumen ¿no? para terminar ya lo que os he comentado que está abierto es un negocio que está abierto los 24 horas y los días a la semana con sus problemas ¿no? con lo que hay que vigilar y lo que hay que hacer se reducen los costes de distribución en esos otros canales pero bueno están claro muchos modelos de negocio la desintermediación no es relevante hay mucha demanda al consumidor en algunos tú entras a participar en un mercado global y entras a competir con muchísimos con muchísimos oferentes igualmente y sobre todo ¿qué es lo que vamos a comentar aquí ahora? lo que se trata aquí acceso a nuevos mercados no quiero entrar mucho más internacionalización es relativamente fácil ¿no? poner un producto a la venta online con los recursos que tenemos hoy en día es más complicado hacerlo de manera eficiente y llegar a competir salir ahí fuera con un producto es relativamente fácil conseguirlo de manera eficiente y eficaz es más complicado es de lo que se trata no hay que olvidar todas las cosas que tienen que ver con el desempeño con el rendimiento de un site y con la entrega del producto que es lo que yo creo que vais a ver a partir de ahora en todo el track ¿vale? José Luis muy muy interesante tu ponencia nos quedamos con ganas de saber más gracias no sé si ¿alguna pregunta tenéis? ¿alguna cuestión? ¿tenéis alguna diferencia de datos a la red terminal y a la industria por ejemplo? ¿y a B2B? sí entre consumidor y negocio si en B2C hay problemas o sea para conseguir datos en B2B no te puedes imaginar ahora mismo ahora mismo la única cifra de B2B que se da en España por ejemplo la DALINE es un nacional de estadística bien te diría que habla en términos agregados de un volumen de 160.000 millones de los que es una barbaridad ¿no? pues no sabemos el mercado B2B no lo conocemos es un mercado complicado pero al mismo tiempo si tu producto es un producto B2B en lo que es ponerlo en otros mercados no se va a diferenciar de un producto B2C realmente ¿vale? es así lo que pasa es que tienes que tener en cuenta cómo se aprovisionan en esos mercados las empresas el producto que estés vendiendo ¿vale? es que no se diferencia mucho de un producto físico de un producto B2C o la canal B2C pero tienes que hacer un trabajo más de investigación de cómo en ese país al que vas a vender por ejemplo se están se están aprovisionando las empresas a ver os he puesto en negocio B2B por excelencia que es Alibaba Alibaba muy rápido esa persona interpreta que China es la gran fábrica del mundo y decide poner un marketplace para que todo 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 demandante a nivel mundial pueda comprar cualquier tipo de producto que se fabrica en China de manera muy eficaz y eficiente ¿vale? en la asociación ¿vale? gracias 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 por ver el video.